Hola que tal a todos amigas y amigos que gusto poderlos saludar como ya saben hace unas horas se ha hecho oficial la nueva contratación del equipo de comunicaciones en el caso de Stewart Mena el defensa que viene al equipo crema para este torneo y pues muchos o algunos han preguntado pues como juega, que tipo de nivel es el que tiene Stewart para poder estar en el equipo de comunicaciones debido a que ya tuvieron la mala experiencia como si se le puede llamar así con Matías Fracha que al final de cuentas no gustó a los aficionados el tema de cómo jugaba al final de cuentas en la final también se termina valga la redundancia se termina haciendo expulsar de una manera pues increíble y dejar complicado a comunicaciones y al final de cuentas salió con el título pero a lo que vamos es que no estaban conformes entonces ahora hay un vídeo de cómo juega este jugador y se los por ustedes mismos si es así o no pero hay que aclarar algo que en los vídeos que se muestran de cómo juega obviamente siempre van a mostrar lo mejor ha pasado así con otros equipos no que muestran lo mejor del jugador y al final no pasa nada así que les dejo el vídeo para que ustedes mismos saquen sus conclusiones bien y aquí vemos algunas de las acciones cuando jugaba en sudamérica el jugador Stewart Mena que ahora juega en comunicaciones por el momento en el vídeo se le ve puntual se le ve atento obviamente en su línea defensiva se puede adelantar un poco ustedes están viendo allí y repito atento con las manos atrás listo para poder desviar la pelota atento a donde están ubicados los demás jugadores pareciera ser también que tiene buen trato de balón con el pie no el despeje hacia la cabeza de uno de sus compañeros buena visualización del campo para poder mandar la pelota hacia afuera donde no hay absolutamente nadie donde no hay un rematador del equipo contrario y también parece que el juego aéreo se le da aquí lo vimos haciendo una anotación importante buen cabezazo que termina mandando al poste y el guardameta no tiene nada que hacer obviamente también no tenía nada de marca Stewart Mena en ese momento pero sus dotes defensivos en los vídeos como les decía se ve que tiene buen trato de balón que sabe salir jugando que puede también tirarla si es necesario ya lo hemos visto buena ubicación por lo menos vuelvo a repetir lo que les digo hace un momento en los vídeos donde se muestra lo mejor para el jugador no otra cosa será cuando ya lo veamos jugar acá en el doroteo huamuch en otros estadios y ver si tiene la capacidad que está mostrando en estos vídeos que les estoy enseñando en este preciso momento pero eso es lo que hemos podido encontrar así juega el nuevo fichaje de comunicaciones después de lo de matía fracha pues esperaremos que sea un mejor jugador no un mejor defensa central y que lo haga de buena forma para todo el beneficio de comunicaciones que les parece a ustedes amigos amigos aficionados de comunicaciones de otros equipos como ustedes lo quieran ver les parece buen jugador por lo menos en los vídeos porque repito tendremos que verlo ya cuando esté aquí no cuando esté jugando acá en un equipo que le exige bastante en una afición que exige mucho que cada equipo que llega o que ellos mismos visitan les quieren sacar los puntos definitivamente así que ya lo veremos porque me imagino que no es lo mismo estar en el alianza que estar en comunicaciones en guatemala no así que qué les parece a ustedes cómo se ve este jugador defensa colombiano de 29 años y zurdo además de todo así que pues espero sus comentarios para saber qué opinan del jugador de comunicaciones y 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